Hola, compañeros y amigos, muy buenas noches. Hoy es ya 28 de junio de 2022, es la una de la mañana. Como les anticipé, iba a hacer esta transmisión en vivo con los resultados del monitoreo nacional ante la expectativa o la posibilidad de que el presidente López Obrador sufriera algún deterioro por el tema de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas, que es un tema pues que tiene ya una semana y está todavía cubriendo espacios amplios en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Siempre que hay una situación de estas, se abre como una posibilidad que haya variaciones. Algunas personas entienden que el hecho de que nos asomemos a una situación posible significa que nosotros deseamos o que nosotros estamos anunciando que eso va a ocurrir. Son cosas pues que a veces en esta condición de polarización se plantean, ¿sí? En el ánimo de que la gente o está en contra o está a favor. Pero bueno, sin más, vamos a ver los resultados para que salgamos ya de dudas, ¿sí? Si alguien está por ahí desvelado y está ahí y quiere interactuar, quiere preguntar alguna cosa, pues con muchísimo gusto estamos aquí a sus órdenes, ¿sí? A ver, vamos a ver. Y si no, bueno, pues ya mañana que lo vean, que hayan despertado, pues podemos ver eso. Este es el monitoreo pues nacional de nuestra empresa Saba Consultores correspondiente al 27 de junio, o sea, apenas hace una hora terminó el 27 de junio. Y vamos pues como siempre a concentrarnos donde haya alertas, pero por supuesto ante la posibilidad de que hubiese variaciones en el caso de la aprobación al presidente López Obrador, pues nos detendríamos. Miren ustedes cómo el tema de inseguridad sin llegar a una situación de advertencia negativa, si por lo menos se ve que adquiere un valor, pues un poquito más arriba de cómo estaba, pudiera ser eso consecuencia del evento este a que nos hemos referido. Y bueno, vamos a ver aquí ya está la aprobación del presidente López Obrador. El último punto es el que nos dice el valor que obtuvo, pues hace apenas unas horas, y el valor que tiene es 62.5, que está dentro de los límites normales, lo cual significa pues que no tiene un efecto la aprobación al presidente López Obrador. Esto pues para muchos podrá parecer un contrasentido, pero bueno, ese es el dato que tenemos. La desaprobación, que es el siguiente indicador, tampoco muestra un deterioro. Había rozado la advertencia negativa y ahora cae justamente en la línea central. Otro indicador que es en general más sensible es la calificación promedio, y aquí registra 7.3, tampoco tiene una condición ni de alerta ni de advertencia negativa. El porcentaje de calificaciones bajas, pues tampoco, ustedes pueden ver, aquí quedó entre los límites de control. El porcentaje de calificaciones altas, tampoco tiene una señal de que se haya deteriorado el presidente como consecuencia de esta situación pues de el tema de los sacerdotes jesuitas. En identificación partidista, pues miren, una cosa interesante es que el PRI se acerca, la advertencia positiva a pesar de los conflictos y problemas que están teniendo por ahí en ese partido. El PAN registra un valor muy en la línea de la advertencia positiva. Y ya me voy a ir rápido buscando solamente las que sean alertas. Donde no hay alertas no me voy a detener para concentrarme pues exactamente en las variaciones. Por lo pronto lo que estamos aquí ya reseñando es que tenemos una situación donde no se ve alterada la aprobación, la desaprobación, la evaluación del presidente López Obrador. Bueno, miren, este es el top of my, que esto no tendría mucha relevancia porque pues es finalmente la idea de que el presidente se reelija y esto pues ya tiene tiempo de que no está creciendo tanto. Y tampoco sería una señal pues que pudiéramos relacionar con el evento al que nos hemos referido. Déjenme seguir aquí buscando alguna advertencia, alguna alerta. Miren aquí Gerardo Fernández Noroña en esta situación de el top of my, o sea en respuesta espontánea para la presidencia, tiene un valor de advertencia positiva. Si les interesa saber quiénes apoyan a Noroña pues está ahí el hipocentro vacío y el antipocentro también. O sea es una situación muy parejera. No hay grupos que se caractericen por estarlo apoyando de manera decidida o no estarlo apoyando. Vámonos pues a, bueno, Sheyma pues está en un valor tampoco que significa alerta. Y vamos a ver. Aquí tampoco hay alerta. El mejor político, miren aquí también, o sea. La semana pasada tuvo una advertencia negativa el presidente y ahora se recupera también en el indicador de sus fans. Lo cual puede tener sentido porque los fans cuando hay una situación de crisis pues son los primeros que salen en apoyo pues al presidente ante una posibilidad de que se desgaste. En el mejor político, a ver, que tenemos alguna novedad, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa tenemos? En el peor político, Selina de Gortari había salido con una advertencia positiva, pues ya otra vez retomó el vuelo. Y, ¿qué otras novedades tenemos? Pues no se ve mucho más. A ver. Miren, vamos a entrar aquí a la intención de voto para la presidencia. Morena había tenido una alerta negativa la semana pasada y ahora pues no sigue su deterioro. Tampoco se ve aquí algún efecto adverso a Morena. El PAN, pues, tiene ahora una alerta positiva. El PAN sigue capitalizando un poquito el descontento porque en el hipocentro pues están los que desaprueban el aborto del presidente y los que tienen ingresos arriba de 50 mil pesos. Mientras que en el antipocentro pues están los que aprueban el presidente. ¿Qué otra novedad tenemos aquí? Y miren, aquí es una situación interesante porque ya se ha dicho y es un tema de esta semana que va a definirse la candidatura de Morena por encuesta. Y este es el indicador de Claudia Sheinbaum cuando se presenta como una opción de la alianza Morena-PT-Partido Verde. Lo que tiene Claudia Sheinbaum este día es un valor de 8.4 que representa advertencia negativa y aparte una clara tendencia que está aquí ya prefigurada a la baja de haber estado en 24.4% el día 6 de junio, ahora 27 de junio, 20 días después, 3 semanas después, tiene este valor. Si se ve que algo no le está funcionando a Claudia Sheinbaum. Por otra parte, Marcelo Ebrard pues no tiene ninguna alerta negativa, pero si ustedes comparan el valor este de 25.4 para Marcelo Ebrard contra el 8.4 de Sheinbaum, es una situación que ya se ve marcada y quizás se vaya a reflejar en la encuesta. Ricardo Monreal pues no tiene mucho avance, Noronha tampoco y Adán López tampoco. En la interna del PRI y del PAN y el PRD nos podríamos asomar así rápidamente para ver si hubo alguna variación. Y pues aquí, claro, son muchos los que tenemos monitorizados. Miren, Ricardo Anaya se ve que tiene un avance, tiene una alerta positiva en eso. Enrique Lamadrid se ve tranquilo, Lorenzo Córdoba, yo me quisiera ir a Luis Donaldo Colosio, que es el otro personaje que ha tenido valores un poco más altos. Lili Telles, José Antonio Meade, Samuel García, Santiago Kirill y Luis Donaldo Colosio, que también avanza así en este valor, tiene 17.5. Bueno, esto es lo que tenemos en el monitoreo, que es donde están las novedades. Ahora, vamos a ver el reporte de encuesta para ver qué tenemos acá. Sobre todo, aquí es importante saber en qué está pensando la gente. Y esta es una pregunta muy importante. De todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Y bueno, pues hay muchas respuestas con valores relativamente pequeños. La número uno son los asesinatos, muertes, matanzas. Pudiera ser que ahí en eso estuvieran incluidos los sacerdotes jesuitas. Luego la inseguridad, el COVID, la violencia, la falta de agua, los feminicidios, los asaltos. Y aquí aparece ya en la mente, 30% los dicen el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Entonces, que estén todas las respuestas en color de fondo significa que hay un empate técnico en todas estas respuestas. Y el hecho de que ya esté el tema en la mente de la gente es relevante, aunque yo, la verdad, honestamente hubiera esperado que fuera un porcentaje mayor el que tuviera este tema en mente. Con esto, pues, yo quisiera irme al tema, bueno, del presidente López Obrador. Tiene una aprobación ya en encuesta de 61.8%. Aquí se ve la evolución de la aprobación al presidente, pues. Se ve como no tiene una caída. Y el último puntito no es rojo, lo cual indica que no tuvo una alerta el día de ayer. Casi hoy, sí. Y, bueno, yo quisiera irme ya para cerrar esto a la condición de la interna en el partido que gobierna, Morena, junto con sus aliados. Y vean ustedes que tenemos una novedad. Durante mucho tiempo, estuvimos nosotros señalando que había un empate técnico entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Y si ustedes observan, vamos a ver, aquí está, no es este, está más acá. Aquí está. Miren, si la coalición Morena, PT, Partido Verde, le pidiera su opinión para seleccionar a su candidato, que es lo que supuestamente van a ser las encuestas cuando eso ocurra, y las opciones fueran Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Lázaro Cárdenas, Batel, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Adán López, el líder por primera vez, esta es una novedad, es Marcelo Ebrard, con 22.5%, contra 14.3% de Claudia Sheinbaum. El hecho de que estén con diferentes colores de fondo significa que no hay empate técnico, o sea que la diferencia entre ellos supera la suma de sus márgenes de error. Entonces, esta es una novedad, siempre habían estado en todas las mediciones previas en un empate técnico. Y la otra novedad es que por la alianza opositora se rompe un empate técnico que duró por dos o tres semanas entre Luis Donaldo Colosio y Ricardo Anaya. Ahora vuelve otra vez a tomar ventaja Luis Donaldo Colosio-Riojes y siguen en empate técnico pues Ricardo Anaya y Margarita Zavala. Eso es lo que tenemos compañeros el día de hoy, estas son las novedades. Y bueno, yo quisiera comentar pues que el tema este de los jesuitas asesinados es un tema relevante. No se ve algún efecto en el presidente, pero no podemos descartar que en las siguientes evaluaciones pueda registrarse. Porque es un tema que va a seguir ahí, porque el presidente ha declarado enfáticamente que no va a cambiar su política de seguridad pública, que su idea de los abrazos y no balazos se va a mantener. Entonces lo que tenemos es una situación de claro enfrentamiento con un sector sumamente relevante, que es el sector de la iglesia. Creo pues que pudiéramos, no podemos descartar nada, pudiéramos estar ante una situación parecida a lo que ocurre en el boxeo cuando hay golpes de efectos retardados. O sea, hay una situación ahí y el efecto no es inmediato. No podemos saber. No podemos tampoco decir que porque no le afectó ahora ya no va a haber ningún efecto. Y por eso lo que nosotros hacemos pues simplemente es volver a medir y volver a medir y volver a medir. Es sorprendente, por supuesto, decepcionante puede ser para muchos, el hecho de que ante una situación de este tipo se mantenga esa condición de apoyo importante el presidente. Pero lo hemos dicho muchas veces también que ese apoyo al presidente muy fuerte está fundamentalmente sostenido por las personas que reciben los apoyos. Son valores muy parecidos y son sectores en general de mucha edad, de poca escolaridad y de pocos ingresos. Y esos sectores normalmente aprueban a los gobernantes. No nos importa si son del PRI, del PAN, etc. Ahora tenemos una situación adicional de que son sectores que están agradecidos con el presidente porque reciben dinero. Y entonces no es tampoco tan extraño este resultado. Pero la verdad sí yo tenía una idea de que pudiéramos detectar en esta ocasión un desgaste para el presidente y esta idea, esta expectativa lógica, aunque para algunos es una expectativa muy anhelada, muy acariciada, ver que el presidente se empiece a deteriorar. Pero por lo menos en ese sentido, sí la lógica política podría indicar que lo que debió de registrarse hoy fue un desgaste del presidente. Y bueno, ya estamos viendo que no es así. Esperemos la próxima semana y bueno, por lo pronto, pues nos desvelamos porque valía la pena, creo, pues tener esta información a la brevedad ante la posibilidad de una noticia impactante, porque sería o será impactante el día que ocurra, si es que ocurre, que la popularidad, que la aprobación del presidente se desfonde. No fue hoy, va a ser mañana, quien sabe, sí, pero cuando ocurra, nosotros se los vamos a decir. Que tengan una excelente noche. Pronto, mañana, seguramente este video estará en nuestro canal de YouTube de Estaba Consultores. Entonces, regístrense, sí, apúntense y si son ustedes personas de la clase política, pueden tener esta guía recibiendo el reporte completo de lo que hacemos mediante una suscripción. Mi correo es saba.sabaconstructores.com Que tengan pues ya una excelente noche, una excelente madrugada, más bien que ver más bien y nos veremos el miércoles en Televisa Monterrey. Bye.